Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida nuevamente a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, Ejecutivo Nacional recibe visita de autoridades del CAF en Miraflores. Gobernador Héctor Rodríguez llama a incentivar la producción como principal tarea. Celebran primer encuentro de emprendedores en Apure. Por último, conversaré con el vicepresidente y director comercial de Lácteos, Bufalinda, Filipe Lole. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sostuvo un intercambio de alto nivel con directivos del Banco del Desarrollo de América Latina, CAF. El grupo conformado por 20 países es presidido por Sergio Díaz Granados, quien se reunió con el jefe de Estado venezolano, acompañado de Alejandra Clárez Borjas, secretaria general, y de Cristian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica. Junto al primer mandatario, revisaron la agenda de trabajo para los próximos años y se valoraron nuevos financiamientos de proyectos en Venezuela para los sectores de salud, educación e infraestructura. El gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, resaltó la importancia de acabar con la renta petrolera e incentivar la producción del país, afirmando que la entidad mirandina está haciendo esfuerzos para fomentar la producción de café, maní, algodón y cacao. Nosotros hemos tenido más de un siglo de renta petrolera, bueno, vender petróleo y comprar lo que necesitamos. Eso se tiene que acabar. Vamos a desbloquear este país, vamos a volver a vender petróleo, pero ese dinero no será para comprar lo que podemos producir acá. Y desde Mirando Humildemente hemos tratado de hacer el esfuerzo. Ahí está, bueno, el esfuerzo que hemos hecho en café, acabamos de ganar el premio al mejor café de Venezuela, el esfuerzo que hemos hecho en la producción de cabras, de chivos, acabamos de venir de la feria, govina, caprina. El esfuerzo que hemos hecho en maní, en algodón, en flores, en papa, en producción industrial, en exportación. Y bueno, el esfuerzo que estamos haciendo en cacao. Desde el programa Apulso, transmitido por Venezolana de Televisión, Rodríguez enfatizó que en Barlovento existen 20.000 hectáreas en producción. Además, que miles de mujeres y hombres trabajan sus tierras para satisfacer el mercado nacional e internacional. Con la participación de 100 expositores e instituciones, se desarrolló en el Estado Pur el primer encuentro de emprendedores con el objetivo de articular a los productores de la región. Salimos fortalecidos porque aquí se declara la unidad de los emprendedores en todo lo ancho y en todo lo largo de nuestro Estado. Y por supuesto vamos a alcanzar niveles óptimos de organización que nos van a permitir sumando emprendedores. Este encuentro forma parte del motor emprendimiento de la agenda económica bolivariana enfocado en fortalecer y respaldar a los emprendedores y emprendedoras de la nación. Damos la bienvenida a Datos Bancoex al Vicepresidente y Director Comercial de Lácteos Bufalinda, Filipe Lolles. Bienvenido. Hola María Gabriela, gracias por la invitación. Señor Filipe, háblenos de Lácteos Bufalinda. ¿Cuándo nació y con qué objetivo? Bueno, Bufalinda es un maravilloso proyecto que nació de la idea de mi gran amigo Alberto Dúo Argentino Ganadero, desde cinco generaciones de ganaderos. Él tuvo esta idea desde chiquito y yo lo ayudé, me llamó hace 15 años para lograr este maravilloso producto que era criar búfala y gracias a este maravilloso producto de la leche de búfala, acertó una línea de 30 productos que tenemos hoy día. ¿Están presentes en toda Venezuela? Estamos presentes en el 90% de Venezuela con todo nuestro producto, tanto queso como yogur también, el yogur del griego que es maravilloso. Me hablaba tras cámara de cuatro frutas principales. Sí, tenemos yogur del griego con fresa, otro con durazno, con piña y con guayaba. Ahorita, dentro de un par de semanas sale un producto de medio kilo de fresa y otro producto de medio kilo de durazno. Yo creo que van a tener mucho éxito. Además que los venezolanos, según usted me comentaba, según estudios, somos consumidores de estas frutas y de estos productos, sobre todo el yogur. Correcto, son los dos productos cuya demanda es la más grande. Ahora le pregunto, señor Phillip, ¿por qué productos con leche de búfala? Bueno, la leche de búfala tiene varios beneficios. Los médicos dietéticos recomiendan la leche de búfala, la gente con intolerancia a la lactosa. Además, tiene un excelente rendimiento. Con cinco litros y medio de leche de búfala, yo puedo lograr un kilo de queso. Si fuera con leche de vaca, se necesita ocho, nueve o diez litros para hacer un kilo. Es decir, que es una leche mucho más condensa. Además, tiene unos beneficios, como les repito, cuya gente con alergia lo pueden tomar. Uno de los valores principales de Búfalinda, señor Phillip, es el compromiso con Venezuela. Por allí lo vemos en su página web y en sus redes sociales. ¿De qué manera lo expresan? Bueno, estamos muy orgullosos de haber logrado todos los éxitos que tenemos con nuestro producto gracias a un equipo que llamó la familia Búfalinda, que son 250 empleados que tenemos en Maturín, que tanto ingeniero en alimentación, que se graduaron en la Universidad de Oriente, tanto ingeniero eléctrico, tanto chofer, tanto ganadero, tanto familia que cuidan los animales desde que nacieron. Y una búfala necesita dos años antes de dar su primer litro de leche. Entonces, todo eso es bastante complicado y gracias al amor que le tenemos a este animal, bueno, hemos logrado todas estas cosas maravillosas. Hoy día, ¿qué relación mantiene Búfalinda con el Banco de Comercio Exterior? Bueno, el Banco Exterior nos ha ayudado mucho a terminar de fabricar esta fábrica de 3.000 metros cuadrados hipermoderna, es la más moderna y la más grande de Sudamérica, de leche de búfala, por supuesto. Y bueno, hemos podido comprar máquina italiana con la cual hacemos la mozzarella, la burrata, lo boconcini. Eso ha sido una ayuda muy importante. Son como nuestro socio hoy día. Bien, señor Filipe, llegó la hora de cerrar nuestra entrevista. No queremos irnos sin que nos muestre alguno de los productos que fueron exportados en el año 2018. Bueno, esos son los, la carpeta, esos son los cuatro productos que hemos exportado durante dos años en Estados Unidos. La burrata, la famosa burrata, que es una mozzarella llena de crema. La mozzarella, los cigliegini y los boconcini. Estos cuatro productos ganaron premio en Estados Unidos. Y bueno, espero que pronto los podré volver a exportar. Gracias por acompañarnos en Datos Bancoex. Gracias, María Gabriela. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Eximbán de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en TikTok, Twitter, Instagram y LinkedIn como arrobaBancoex.be y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.be Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex.